¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jugadas Doradas, presentadas por Clover Sonoma. Les saludamos Jesús Arate, junto a Carlos Yustes. Hoy en Jugadas Doradas te tenemos el show de Divo Samuel, que tuvo un partidazo contra las Águilas de Filadelfia. Sí, así es. Vamos a hacer, más bien a revivir el show de Divo Samuel, porque ya nos lo había dado el domingo frente a Phil. Y vamos a repasar sus tres touchdowns, Jesús. Así que vamos a arrancar con el primer touchdown de Divo Samuel, Jesús, que, bueno, este hay que darle, aparte de la ejecución, que a los jugadores siempre importa. Este es un gran diseño de jugada de Kyle Shanahan, porque Kyle sabe que va a venir mucha presión por el conjunto de Filadelfia. Aquí vemos que tienen a los cuatro de enfrente, que son a los que mandan normalmente, con un movimiento muy importante, que es el de Hassan Reddick. Hassan Reddick está alineado a la mano derecha del tackle derecho y va a entrar solo a esta zona a tratar de buscar a detener a Brook Ferdy. Y ahí es donde primero van a agarrar al conjunto de Filadelfia, porque aquí lo que van a hacer los Niners es que están creando una distracción. Aquí están en un single back tight flex con cuatro receptores. De este lado está Divo Samuel, que es el principal, George Kittle, y de este lado está Joan Jennings junto con Brandon Ayuk. Y el movimiento de Brandon es el que va a hacer que se confunda toda la defensa del equipo de Filadelfia, porque lo que Brandon va a hacer es que va a correr del lado derecho de la formación hasta el lado izquierdo. Y este movimiento va a ser entonces que este córner que lo está marcando, que es Bradley Robbie, va a ser una seña a sus compañeros de que la jugada va de aquel lado. Y entonces toda la defensa de Filadelfia se va a comprometer a tratar de ir de ese lado de la formación. Todos van a tratar de correr de este lado, entendiendo que una de dos o es el pase hacia Brandon Ayuk de ese lado, o tal vez sea que Elijah Mitchell va a tratar de correr por este lado o incluso por el centro. Y ahí es donde va a venir entonces la confusión, porque lo que realmente está diseñado para esta jugada es que va a venir entonces George Kittle, que va a pasar por esta zona, incluso olvidándose de Hassan Reddick para venir a hacer los bloqueos de este lado. Y aparte vamos a tener a Divo Samuel, que es el jugador que va a hacer el Jet Sweep y va entonces a tener el balón en sus manos para correr hasta esta zona. Porque lo que va a hacer Brock muy bien es que cambia de mano, le da con una mano el engaño a Elijah Mitchell y con la mano izquierda se la va a dejar a Divo Samuel para que entonces Divo venga de este lado de la formación y pueda anotar el touchdown. La voy a dejar correr, ahí va a venir entonces el movimiento de Brandon Ayuk, después va a venir el Divo Samuel, aquí lo va a parar porque este es un movimiento es un movimiento importantísimo. Aquí lo que sucede es que vean cómo nos dejan parado a nuestro gran Hassan Reddick, que es uno de los mejores jugadores a la hora de poner presión sobre el quarterback. Ahí queda aislado totalmente y además se queda con una cara como de, bueno, ¿y aquí qué pasó? No sabe dónde está parado, queda completamente aislado porque iba sobre Brookworthy y la jugada ahora lo demanda del otro lado. Y la jugada está también diseñada, que vemos lo que te decía Jesús. Viene Divo Samuel con todo, ve este espacio que tiene para correr, no hay absolutamente nadie. Y además tienes a George Kittle que viene a hacerte dos bloqueos que lo va a hacer muy bien, sobre Darius Slay y luego sobre el último Safety. Y el único que más o menos se da cuenta ahí que va a venir la jugada es Nick Murrow, que va a tratar de anticiparse y correr de este lado, pero nunca le va a llegar a Divo Samuel porque no tiene la velocidad de un linebacker para llegarle a un wide receiver. Y bueno, Divo simplemente tiene que correr y llevarse el balón hasta las diagonales después de los dos gran bloqueos de George Kittle. Sin duda una jugada muy bien ejecutada por San Francisco y bien diseñada por Kyle Shanahan. De este ángulo se puede apreciar también todo lo que estabas mencionando, Carlos, ahí ese movimiento primero de Brandon Ayuk, la confusión allí de Hassan Reddick y esa avenida que le abren a Divo Samuel para el touchdown. Sí, una muy buena ejecución en ese jet sweep, ¿no? Ahora vamos a con esta, Jesús. Este es el segundo touchdown de la tarde de Divo Samuel. Aquí otra vez viene una parte. Esta sí es más, para mí es más de ejecución porque hay una parte de esta jugada que se rompe, que es sobre Break 30, porque en esta misma, este tiene todavía más presión porque en este van a venir cinco jugadores a la caja. Y el hecho de que vengan estos cinco jugadores pone en desventaja al conjunto de las águilas porque si esta presión no le llega al quarterback, lo que va a terminar sucediendo es que quedas mano a mano con los receptores porque aquí hacen un movimiento muy interesante Kyle Shanahan, que es que Kyle Juszczyk, que está aquí parado de este lado de la formación, en vez de ir a bloquear, lo que va a hacer es que se va a abrir para hacer entonces un empty tray en una bandeja vacía para este movimiento desde el shotgun. Bueno, ni tanto porque queda McAfee aquí, pero en estos movimientos lo que va a acabar pasando es que pones mano a mano a la defensiva y los vas a confundir de nuevo y vas a abrir un hueco por el centro porque al tener tantos jugadores corriendo vas a poder aprovechar. Porque entonces lo que va a pasar es que George Kittle, que está aquí de este lado de la formación, George Kittle va a hacer una ruta hacia este lado y luego hacia afuera. Eso va a hacer entonces que venga uno de los corners que va a venir a marcarlo acá y el safety. Esos dos van a ir con George Kittle de aquel lado. Después vas a tener a Christian McCaffrey que se va a abrir de este lado a correr como si fuera un wheel route y eso va a ocasionar entonces que venga este linebacker a tratar de marcarlo porque tiene que salir a esta zona o en su defecto vendrá este linebacker a cubrir atrás y este corner tiene que ir con McCaffrey. De este lado va a venir entonces Kyle Juszczyk que viene de este lado corre hacia afuera y entonces va a hacer que venga uno de los corners con él. Acá está Ronnie Bell que va a correr por el centro hacia el tercer nivel y acá que entonces lo va a obligar a que venga también uno de los linebackers que en este caso el que viene con él y es el único que reconoce dónde va a venir la jugada de verdad es Nick Merrow que entonces se va a ir con Ronnie Bell y ese es el que va a abrir ese hueco en el centro para que entonces venga para que entonces venga Divo Samio que va a correr hacia acá y hacia el centro. La voy a limpiar un poquito porque Divo va a hacer este movimiento aquí y va a quedar completamente solo en esta zona y es lo que va a aprovechar Brock Purdy. ¿Pero qué pasa con la jugada de Brock Purdy? ¿Por qué digo que esta jugada es de Brock? Aquí hay un problema porque cuando viene la presión de este lado de la formación que es tanto de Sweat como del otro efectivo bueno, Sweat es este Sweat es el que va a venir acá con Trent Williams y este defensivo los dos le van a ganar el mano a mano tanto a Trent Williams como a Aaron Banks y van a llegar a la cara de Brock Purdy. Brock tiene apenas un par de segundos para poder deshacerse de este balón y encontrar entonces a Divo Samio. La voy a dejar correr va a venir entonces el snap y entonces ahí la voy a parar. Lo que te estaba lo que te estaba explicando Jesús aquí están los dos defensivos de Philadelphia completamente solos a Trent lo acababan de mandar hacia afuera lo dejaron completamente fuera de combate y Aaron ya no puede hacer aquí entonces el holding y ve dónde está la presión pero entonces como habían hecho tantos movimientos con los defensores aquí vemos que está entonces este bloqueo aquí Darius Lake que queda en una isla y yo no sé está marcando y dice aquí está solo pero en realidad él tendría que haber ido a marcar a Divo Samio acá este linebacker que te había explicado que tenía que venir con Christian McCaffrey acá este que se queda acá y entonces quedan perdidos porque quedan con un solo safety case blankenship va a venir entonces el pase de Brooke Purdy con Divo Samio y ve todo el espacio que tiene Brooke y entonces todavía va a venir otro problema más grande porque cuando lo alcanza a identificar Murrow y sabe que tiene que venir a bloquear a Divo aquí va a fallar la tacleada y en el momento en que falla la tacleada como todo se está en mano a mano lo único que tiene que hacer Divo es empezar a correr ahí viene el pase falla la tacleada y entonces es una avenida para Divo que con la velocidad es imposible que lo alcance sí de acuerdo es impresionante lo que mencionabas que hace ahí en el bolsillo a Brooke Purdy porque rápidamente llega a esa presión y no es la primera vez que lo mencionamos consistentemente cada partido logra lanzar pases así ante gran presión y bueno destacar ese último bloqueo allí de Ranneville que por cierto el mismo Divo Samuel y Brandon Ayuk decían que le hacían énfasis o le hacían ver lo importante que son los bloqueos de los receptores al novato Ranneville y lo ha aprendido de maravilla y ven después de ese bloqueo ve esto ve el espacio que tiene Divo Samuel para correr esto es impresionante no hay forma de que alguien vaya a alcanzar a Divo Samuel en esa zona y bueno se escapa también aprovechar un poquito de un buen bloqueo de Kittle y vamos a terminar con la última que es otro gran diseño de jugada de Kyle Shanahan porque otra vez va a aprovechar aquí un movimiento de la línea defensiva que son muchísimos los jugadores que trae a la caja porque otra vez decide el equipo de Filadelfia que por cierto cambió de coordinador defensivo y creo que le está pasando factura este año decide traer no uno ni dos ni tres ni cuatro de enfrente trae cinco jugadores a hacer esta presión sobre Brooke Purdy muy inteligente que hace en esta jugada Kyle Shanahan diseña un pase pantalla un tunnel screen pero ve la distancia que tiene Brooke con la línea ofensiva esto está hecho a propósito porque ahí vemos que ya está sacando el pase Purdy Purdy va a encontrar aquí a Divo Samuel en esta zona que está teniendo mucha distancia con el jugador que se supone que lo tiene que bloquear le está dando ese espacio entendiendo que la jugada o se va a desarrollar de aquel lado o que Divo tal vez o lo que él está pensando que va a pasar es que Divo alguno de estos jugadores tiene que correr un goal route se supondría que Divo tiene que venir para acá pero Divo no hace eso Divo se queda parado aquí mismo aquí recibe y entonces el movimiento genial de Kyle Shanahan es que va a dejar que todos estos cinco jugadores de Filadelfia entren absolutamente solos y toda la línea ofensiva de San Francisco Mayor Schkiro todos salen hacia esta zona corriendo y se encargan de todos los demás jugadores quedan aislados la defensiva de Filadelfia y esto va a crear entonces un espacio un túnel precisamente por eso es un tunnel screen completamente del tamaño del mundo para que Divo Sammion se pueda escapar ahí ya está la recepción de Divo lo que te decía lo que te explicaba vean todos los defensivos que hay del conjunto de Filadelfia que por velocidad nunca van a alcanzar un receptor abierto es muy difícil que esto pase Hassan Reddy queda aquí otra vez aislado en el mano a mano porque se perdió en la jugada tienes ahora a estos dos jugadores a dos de los corners a los dos más rápidos que se quedan de este lado que incluso este último de hecho ni siquiera es un corner este es un linebacker y el linebacker es el único que va a tratar de alcanzar a Divo pero es imposible que lo alcance vienen todos los bloqueos muy buenos de la línea ofensiva porque aquí al tenerlos en superioridad numérica en esta zona lo único que tienen que hacer es abrirle una avenida a Divo y Divo simplemente va a romper todo esto va a pasar por acá y nadie lo va a tocar absolutamente nadie simplemente tiene que correr por los espacios y adiós chau chau si es impresionante como le limpian el camino básicamente una obra de arte lo que hace la línea ofensiva de San Francisco en esa jugada de este ángulo se va a apreciar perfectamente lo que estabas comentando ese movimiento de la línea ofensiva para abrirle todo ese camino a Divo Samuel que tuvo un partidazo con sus tres touchdowns ante Filadelfia bien amigos esperemos que hayan disfrutado del show de Divo Samuel en Jugadas Doradas y ahora los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo partido transmitido en español cuando los 49ers reciban a los Seahawks este domingo lo puedes escuchar por 49ers.com en Radio Fórmula en la aplicación oficial de los 49ers comienza a las 1.05 de la tarde horario del pacífico 3.05 tiempo de la Ciudad de México con los comentarios de mi compañero Carlos Justis y la narración de tu servidor Jesús Zárate